Samuel unge a David como rey. Lección 7, la vida de Samuel. Fundamento bíblico, 1 Samuel 15, 34 a 16, 23. Verdad central, Dios dirige la vida de las personas con su sabiduría. Lectura devocional, lunes, la sabiduría que viene de Dios. Génesis 41, 33, 41. Martes, el conocimiento de Dios y las habilidades. Éxodo 31, 1, 6. Miércoles, la fuente de la verdadera sabiduría. Job 28, 20, 28. Jueves, Jesús cree en sabiduría. Lucas 2, 43, 52. Viernes, la insondable sabiduría de Dios. Romanos 11, 33, 36. Sábado, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Santiago 3, 13, 18. Versículo clave, 1 Samuel 16, 3. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Introducción. Cada día tenemos que tomar centenares de decisiones. Decidimos a qué hora levantarnos, qué ropa usar, qué desayunar, si nos cepillamos los dientes y nos peinamos. O si no lo hacemos. Y todo esto aún antes de salir de nuestra casa. La mayoría de nuestras decisiones son de poca importancia. Otras tienen consecuencias extremas, como la profesión que seguiremos o la persona con quien nos casaremos. Dios tiene un plan para nuestra vida. En gran parte, seguir ese plan significa poner nuestras decisiones en las manos de Dios, orar para pedir dirección y tratar de honrarlo a Él en las decisiones que tomemos. Necesitamos sabiduría para enfrentarnos a estas decisiones. Primera de Samuel, 16, 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22. Dijo Jehová Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me provisto de rey. Y se fue Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacientan las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentó un espíritu malo de parte de Jehová. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toca con su mano y tengas alivio. Y Saúl envió mensajeros ahí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues haya dado gracia en mis ojos. Amén.